Como un reconocimiento a la labor que hizo como sacerdote, comunicador y promotor de las causas sociales, una calle en elegido la victoria lleva ahora el nombre del presbítero Cruz Acuña Galvez. El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, y autoridades municipales revelaron la nomenclatura donde ahora queda inscrito el nombre de un predicador oriundo de Nacosari, que fue discípulo de don Juan Navarrete Guerrero y sobrino del coronel Cruz Galvez. Yo le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, porque darle el nombre a una calle, utilizando el nombre de una persona distinguida de nuestra iglesia católica de Hermosillo, es una honra muy grande, no solo para la familia, no solo para la iglesia, sino para toda la comunidad. Durante la ceremonia se recordó al Padre Cruz como un hombre disciplinado, extremadamente exigente consigo mismo y con una gran afición a la lectura, el estudio, pero también promotor incansable de la educación y de la construcción de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia 5 de Mayo. Nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres ejemplares, modelos de vida, porque los seres humanos tendemos a imitar a aquellas personas que representan mucho para nosotros. Dios quiera que el Padre Cruz Acuña Galvez siga siendo un ejemplo, un modelo, como ya escuchábamos hace un momento, sus cualidades, sus talentos, sus virtudes. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que sean ejemplo. El Padre Cruz Acuña Galvez nació en la Navidad de 1916 y falleció en 1972. Dedicó parte de su vida como predicador de la etnia yaqui, estudió su doctorado en el Vaticano, era políglota, académico y escritor de seis libros, entre ellos Juan Navarrete, medio siglo de historia sonorense. Con información e imágenes de Tania Vázquez, para elimparcial.com, Daniel Ríos. Gracias por ver el video.